Con el arca de la alianza a salvo en un lugar secreto y las sagradas piedras Ankara devueltas a su gente, es hora de que Henry Walton Jr., también conocido como Indiana Jones, enfrente su reto más grande, los problemas paternales. En Indiana Jones y la última cruzada, el papá de Indiana, Henry Jones Sr., interpretado por el legendario Sean Connery, se embarca en una aventura épica para recuperar el Santo Grial, un famoso cáliz con poderes extraordinarios que se dice que otorga juventud eterna y alimento infinito a quien bebe de la copa sagrada. Acompáñenos en otra carrera contra el tiempo, mientras hacemos historia junto a uno de los héroes más grandes del cine, revisitando Indiana Jones y la última cruzada. Cinco años después de sorprender al público con una aventura más oscura en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, el dúo dinámico de Steven Spielberg y George Lucas regresó para la tercera película de una trilogía poco planeada. Con caníbales y un cofre maldito en el retrovisor, había llegado la hora de que los nazis volvieran a marchar en la franquicia. En Indiana Jones y la última cruzada, Indy se ve envuelto en una búsqueda para recuperar el Santo Grial después de que su padre, un profesor escocés de literatura medieval y experto en leyendas del Grial, desaparece mientras busca el antiguo artefacto. Esta tercera entrega llena de acción recuerda mucho a Raiders of the Lost Ark, con humor y exploración de personajes impulsando la historia en lugar de representaciones problemáticas de culturas extranjeras y villanos bañados en sangre y usando los huesos de seguidores caídos. El guión abandona en su mayoría la personalidad de playboy de Indy al estilo Bond en favor de una dinámica padre e hijo entre Ford y Connery. Ese tira y afloja entre Indy y Henry es un soplo de aire fresco después de dos películas de nuestro héroe intentando conquistar a las chicas. La actitud crítica de Henry reduce a Indy a un estado más infantil, inspirándolo a hacer todo lo posible para impresionar al hombre que lo ayudó a venir al mundo. Esta posición única hace que Indy intente aún más evitar el peligro, ser más listo que sus enemigos y darle una buena paliza a la escoria nazi. Como mencionamos en nuestro video anterior sobre Indiana Jones y el Templo de la Perdición, la idea inicial para el tercer capítulo de Indy involucraba a explorar una casa encantada. Sin embargo, Spielberg rechazó ese concepto encontrándolo demasiado similar a su trabajo en Poltergeist de 1980. Spielberg dijo que podía sentir conscientemente cómo regresaba a sus pasos mientras se preparaba para hacer la película. Lo consideró un paso atrás en su trayectoria artística. La última cruzada también le costó al director dos buenas oportunidades. Dirigir Big, protagonizada por Tom Hanks, y ser el encargado detrás de cámaras en Rain Man, el drama emocional protagonizado por Tom Cruise y Dustin Hoffman como hermanos en un viaje por el país. Spielberg no se impresionó cuando George Lucas propuso la idea de la casa encantada, en el borrador de ocho páginas Indiana Jones y el rey mono, Indy encontraba un espectro en Escocia antes de que la misión lo llevara a África, donde la fuente de la juventud lo pondría a prueba con el atractivo poder de la inmortalidad. Aún así, el proyecto del rey mono de Lucas duró más de lo que piensas. El estudio contrató al director de Home Alone, Mrs. Doubtfire y Adventures in Babysitting, Chris Columbus, para escribir el guión. Cuando entregó su primer borrador, había cambiado elementos importantes de la trama para incluir un jardín de duraznos inmortales, un lugar encantado de la mitología china, para simbolizar la inmortalidad o el deseo de vivir bien. Aunque Spielberg eventualmente le quitaría el durazno de la mano a Indy, el borrador de Columbus describe una misión extravagante para nuestro intrépido explorador. La historia comienza en la India alrededor de 1937, con Indy en una batalla paranormal contra el varón Seamus Shigrow, tercero en Escocia. Después de eliminar al villano, Indy avanza a Mozambique, donde un pigmeo de 200 años acompaña a la doctora Claire Clark. Cuando los nazis secuestran al pigmeo, Indy, la doctora Clark, y Scraggy Briar, un amigo de Indy, salen a rescatarlo. Indy muere cerca del clímax de la misión, pero el rey mono lo resucita. Ahora, cuando los cineastas le pidieron a Columbus que escribiera otro guión, eventualmente produjo otra idea no utilizada. En el segundo intento, Columbus enfrentó a Indy contra Dash, un refugiado dueño de un bar que controla un grupo de soldados nazis. La historia incluía al rey mono como el villano supervisor de un gran plan macabro. En el borrador, el rey mono obliga a Indy y Dash a jugar un juego de ajedrez con humanos como piezas en el tablero. Cuando una ficha humana necesitaba salir del tablero, se desintegraba ante los ojos del jugador. Mientras buscaban locaciones para filmar la trama del rey mono de Columbus, Spielberg y Lucas cancelaron el proyecto, citando la representación negativa de la cultura africana como su razón para abandonar esa idea. Spielberg también pensó que el guión era ilógico. Como resultado, expresó pocas ganas de dirigir la película que lo hizo sentir viejo y fuera de onda. Ya agotado por el proceso creativo, Spielberg lanzó la idea de darle al papá de Indy y Henry una presentación adecuada. Sin convencerse, Lucas insistió en que el Greal debería ser el foco de la historia. Cuando Spielberg señaló que la rivalidad de agua y aceite entre Indy y Henry sería un mejor vehículo para la misión, Lucas finalmente se rindió. Con Columbus fuera, el escritor de Little Weapon y The Lost Boys, Jeffrey Baum comenzó a escribir un guión. Baum entendió la tarea desde el principio, diciendo que la reconciliación de Indy y Henry debería ser el corazón de la película. El primer borrador muestra a Henry en un rol más principal, buscando el Greal junto con Elsa, una nace encubierta con planes de robar el Greal. Mientras tanto, el final mostraba a Indy luchando contra el caballero del Greal en lugar del enfoque más mítico y filosófico del producto final. A petición de Sean Connery, el segundo borrador de Baum incluyó elementos cómicos resultando en un enfoque más alegre de las disputas familiares entre Indiana y Henry. También presentó un prólogo con Indiana como el joven explorador interpretado por el fallecido River Phoenix en la versión final de la película. Tom Stoppard, bajo el seudónimo de Barry Watson, ayudó a revisar la historia de Lucas y Menom Mages a través de ajustes de diálogo y presentaciones de personajes. Fue idea de Stoppard incluir la escena donde el joven Indy adquiere su icónico sombrero después de un altercado con un grupo de ladrones. Con Ford ya a bordo para repetir el papel de Indiana Jones, Spielberg necesitaba un puñado de nuevos actores para interpretar a los personajes en la búsqueda del Greal. Los cineastas consideraron a Gregory Peck para el papel de Henry Jones Sr., pero Spielberg quería que Sean Connery interpretara la figura paterna de Indy obsesionada con el Greal. Connery rechazó el papel al principio diciendo que los roles de franquicia eran aburridos y venían acompañados de una atención no deseada de los reporteros. Sin embargo, cuando Spielberg le permitió adaptar el personaje a alguien más matizado, aceptó el trabajo. El actor de Trading Places, Denholm Elliott, regresó como Marcus Brody, presentado por primera vez como el afable colega de Indy en Raiders of the Lost Ark. Interpretando a la profesora de arte austríaca y el interés amoroso de Indy está Alison Doody como Elsa Schneider. Elsa actúa como agente doble en esta película, engañando a Indy para que revele información sobre el paradero del Greal antes de compartir su ubicación con sus camaradas nazis. John Rhys Davis se une nuevamente a la misión como Sala, el compatriota de Indiana en el Cairo y un rostro amable y familiar después de los oscuros eventos de Indiana Jones y el Templo de la Predición. Desafortunadamente para Davis, filmar La Última Cruzada no fue tan sencillo. Davis sintió un dolor zurdo bajando por la pierna tres días antes de la filmación. No pasó mucho tiempo antes de que la ciática aguda llegara, lo que llevó a Davis a tratar los síntomas con pastillas y con descanso. Aunque no se recomendaba montar a caballo para alguien en su condición, Davis siguió adelante porque el show debe continuar. Otros jugadores incluyen a Julian Glover como Walter Donovan, un desagradable hombre de negocios que codicia al santo grial no tan secretamente, y Michael Burns como Ernst Vogel, un despiadado coronel de la SS y lamebotas de Adolfo Hitler. Kevork Malekian interpreta a Kazim, el líder de la Hermandad de la Espada Crucífera, mientras que Robert Edison se viste como el caballero del grial, un guardia paciente dedicado a la seguridad del grial. Filmar una película de Indiana Jones siempre lleva a Spielberg y a su equipo a lugares exóticos. Parte de lo que hace emocionante a la franquicia es escapar a tierras extranjeras, encontrar diferentes culturas y desarrollar historias donde Indy está posiblemente fuera de su zona de confort. Antes de que los éxitos de taquilla de Hollywood se convirtieran en una colección de pantallas azules y verdes, Spielberg trajo a la vida muchos de los meticulosos Zed y las impactantes piezas de escenario en locaciones alrededor del mundo. La filmación de La Última Cruzada comenzó en el Desierto de Tabernas, en la provincia española de Almería. El Desierto de Tabernas es donde tiene lugar la secuencia de persecución más emocionante de la película, con Indy intentando rescatar a su padre de las entrañas de un tanque destructivo. Mientras Indiana esquiva explosivos a caballo, las orugas del tanque dejan cicatrices en la arena y escupiendo escombros en peligrosas nubes de arena. Inicialmente Spielberg planeó una secuencia más corta, sin embargo sintió que la persecución podría ser un momento de unión más intenso para Indy y Henry Sr. Si bien Spielberg dice que la inquietante persecución fue más divertida de hacer en el storyboard que de filmar, su clímax facilita uno de los momentos más conmovedores de la película después de que Henry Sr. crea que Indy murió durante el audaz rescate. Spielberg comparó la desgarradora secuencia del tanque con la icónica persecución del camión en The Lost Ark, diciendo, pues ninguna secuencia de acción que yo filme será tan buena como la persecución de camión en esa primera película, así que ni siquiera estaba tratando de superar esa. La persecución del camión sigue siendo mi favorita, pero la persecución del tanque fue diferente porque tenía más historia, tiene acción dentro y fuera del tanque y también hay humor, y dentro de la propia secuencia de persecución ciertos personajes evolucionan. Otra ubicación destacada en la película es el intimidante castillo de Brunwald, donde Indiana y Henry Sr. escaparon por poco de ser quemados vivos. Los exteriores de la fortaleza se filmaron en el castillo de Burentheim, en Alemania Occidental. Mientras tanto, las tomas interiores tuvieron lugar en el Reino Unido, en Elstree Studios en Bornham Wood, en Inglaterra. Ahora, si bien podría pasar el resto de este video hablando sobre una larga lista de lugares de filmación relacionados con la última cruzada, el que encuentro más impresionante es el Templo del Grial. El equipo construyó el santuario a 24 metros del suelo. El artista de efectos especiales George Gibbs, cuyo trabajo verás en películas como Brasil, Alien 3 y ¿Quién le engañó a Roger Rabbit?, comentó una vez que The Last Crusade es la película más brutal en la que haya trabajado, gracias al Templo del Grial. Ese templo es tan grande como el lugar de culto en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, aunque un poco menos intimidante de operar. El equipo construyó el Templo del Grial utilizando un sistema hidráulico para manipular el set. Tomó aproximadamente 20 minutos reiniciar el templo entre tomas, minimizando el tiempo de inactividad y ayudando a mantener las cosas programadas. Los artistas de efectos especiales pudieron mover el set en diferentes puntos simulando el terremoto, las grietas y los pisos desmoronados. Finalmente, y no puedes dejar pasar un video de esta serie sin hablar del aspecto asqueroso de la franquicia de Indiana Jones, es hora de hablar de las ratas. Encontrar suficientes ratas para la escena en la que Indy y Elsa exploran las catacumbas debajo de las calles de Venecia resultó difícil. El equipo de producción pidió mil ratas de alcantarilla a su confiable domador de animales. Sin embargo, cuando el equipo determinó que esto no sería suficiente, comenzaron a criar las suyas propias en los cinco meses previos a la escena. La producción terminó con cinco mil ratas, todas chillando, retorciéndose y mordisqueando alrededor del set. Si bien Spielberg perdió miembros del equipo por serpientes rebeldes e insectos escapados en Raiders y en el Templo, el elenco y el equipo se adaptaron a las ratas, sin mucho miedo a los no tan tiernos roedores. For the Duty a menudo jugaban con los animalitos entre tomas. Cuando el malvado coleccionista de antigüedades bebe del grial equivocado, el castigo es una descomposición acelerada similar a la desaparición de Todd después de activar el Arca de la Alianza en The Lost Ark. Para crear el efecto, el artista de efectos de maquillaje y diseñador de criaturas, Nick Zutman, le colocó almohadillas inflables en la frente y los pómulos a Glover, así como una peluca capaz de hacer crecer el cabello en el acto. El relleno ayudó a crear suficiente espacio para que pareciera que los ojos de Glover se retraían hacia su cráneo, creando una apariencia hundida y momificada. Tomó tres meses y múltiples títeres en varios estados de descomposición para capturar la toma. Durante el fin de semana del Día de los Caídos, Indiana Jones y la Última Cruzada se estrenó en 2327 cines de Estados Unidos y Canadá el 24 de mayo de 1989. La tercera aventura de larga duración de Indy recaudó 37 millones de dólares en la taquilla durante el debut de cuatro días con 474,1 millones al final de su estadía en los teatros. La película recibió más elogios de la crítica y el público que la anterior entrega y muchos citaron el tono cómico y la química en pantalla entre Ford y Connery como un punto destacado. Si bien muchos fanáticos celebran el Templo de la Perdición como la entrada más audaz en la franquicia de Indiana Jones, al público le encantó la búsqueda del grial por parte de Indy, con algunos diciendo que la acción exagerada se sintió emocionante en comparación con los temas oscuros y el contenido culturalmente insensible del templo. En cuanto a mí, pues Indiana Jones y la Última Cruzada es mi segunda película favorita de la serie. Nada anima a un lugar como Sean Connery y creo que Indy está en su mejor momento cuando golpea a más nazis que el Capitán América. Si bien no comparte tanto tiempo en pantalla con Indiana como Marion Ravenwood de Karen Allen o Willie Scott de Kate Capshaw, el calor entre Ford y Elsa Schneider de Alice on Duty es innegable. Ravenwood tiene la llave del corazón de Indy, pero Elsa desafía a nuestro héroe mientras le echa tierra en los ojos. Un criminal calculador es un buen rival para el valiente explorador, pero Elsa le enseñó a Indy lecciones sobre confianza que nunca va a olvidar. Indiana Jones y la Última Cruzada incluye algunas de las secuencias de acción más emocionantes de la franquicia, desde la sensacional persecución del tanque hasta el estrecho escape del castillo de Bronwald. La película es una maravillosa mezcla de efectos prácticos y visiones de la tecnología futura que eventualmente dominaron la industria. La franquicia de Indiana Jones no ha sido la misma desde la Última Cruzada, incluso si cada capítulo tiene factores redentores. La búsqueda de Indy del Santo Grial es un excelente cierre de la trilogía, considerando el atractivo eterno del personaje y la odisea que expone las sensibilidades del personaje de formas que nunca habíamos visto. Hay innumerables razones por las que Indiana Jones ha resistido el paso del tiempo frente a una industria en constante cambio. Pocos personajes capturan la sensación de explorar lugares desconocidos, de sonreír frente al peligro y de conquistar generaciones con el chasquido de un látigo. Puede que nunca volvamos a conocer a un personaje como Indiana Jones y la Última Cruzada es un tesoro entre las muchas aventuras del héroe y un excelente ejemplo de por qué Steven Spielberg es un maestro de su oficio. Pero ahora dinos tú qué piensas, ¿qué lugar ocupa esta película en tu podio? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que aún no encuentro el Santo Grial, así que no tengo la juventud eterna para esperar a ser rico y exitoso, por eso tu ayuda es fundamental. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima!